oración de la mañana con la carta del padre pío para ti de hoy 4 de enero meditando isaías 41 10 no temas dios está contigo antes de continuar comparte este vídeo para que el mensaje llegue a más personas nos ayudas muchos suscribiéndote dándole like y activando la campanita y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración iniciamos este día como siempre con la oración que el padre pío hacía diariamente sagrado corazón de jesús purificame espíritu santo vive en mí santísima trinidad llega a mí oro de este modo para que todo lo malo huya de mí confío mi pasado a tu misericordia mi presente lo entrego a tu amor mi futuro a tu providencia entre tus manos está mi vida señor amén hoy continuaremos con otro fragmento de la carta dirigida a Antonieta Bona antes de empezar a leer esta carta pidámosle al espíritu santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír entren en nuestra mente y transforme nuestros corazones la tercera máxima es que debes observar lo que el divino maestro enseñó a sus discípulos que os ha faltado considera atentamente mi buena hijita este pasaje Jesús había mandado a los apóstoles a todo el mundo sin dinero sin bastón sin sandalias sin alforja vestidos solo con una túnica y después les dijo cuando os mandé de este modo acaso os faltó algo y ellos respondieron que nada les había faltado ahora yo te digo hijita cuando estuviste atormentada aún en el tiempo en que por desgracia no sentías mucha confianza en Dios dime en algún momento te encontraste oprimida por el sufrimiento me responderás que no y por qué pues agregaré yo no tener confianza en superar todas las demás adversidades si Dios no te ha abandonado en el pasado cómo podrá abandonarte en el futuro cuando ahora más que en el pasado quieres ser suya de aquí en adelante no temas que te pueda ocurrir algo malo de este mundo porque quizá no te sucederá nunca pero en todo caso si te sobreviniera Dios te dará la fuerza para sobrellevarlo el divino maestro mandó a San Pedro que caminara sobre las aguas San Pedro al soplar el viento y ante el peligro de la tempestad tuvo miedo y esto le hizo casi sumergirse pidió ayuda al maestro y este le reprendió diciendo hombre de poca fe ¿por qué has dudado? y extendiéndole la mano lo agarró si Dios te hace caminar sobre las aguas tempestuosas de la adversidad no dudes hijita mía no temas Dios está contigo ten valor y serás liberada Reflexión Querida hermana querido hermano hoy leímos la tercera parte de esta hermosa carta dirigida a Antonieta Bona parece ser una especie de guía por pasos unas máximas como le dice el Padre Pío y en esta oportunidad el Señor nos habla a través del Padre Pío y nos dice no teman yo estoy contigo el Padre Pío comienza recordando aquel pasaje de Lucas 10 donde Jesús envía a sus discípulos a la siembra a ir delante con la promesa cumplida de que nada les faltaría personalmente mi esposa y yo no podemos decir otra cosa porque estaríamos mintiendo Dios ha sido un Dios proveedor porque nunca nos ha faltado nada por eso comenzamos siempre la oración dando gracias por todo si lo piensas por más difíciles que sean las épocas acaso Dios ha dejado de asistirte ha dejado de proveerte ahora no solamente en ese aspecto habla el Santo Fraile también nos habla de la providencia de Dios en todo porque como decía la carta anterior Dios está sobre todo el Señor también nos sostiene cuando pasamos por momentos difíciles o por alguna prueba Él camina a nuestro lado y siempre estará ahí para evitar que nos hundamos como Pedro así que vamos por el cuarto día del año y el Señor hasta ahora nos ha dicho en la primera carta no tengan miedo en la segunda carta yo escribo recto sobre lo torcido en la tercera carta yo estoy sobre todo y hoy vuelve a decirnos no temas yo estoy contigo oremos juntos Padre celestial te doy gracias como siempre por un día más junto a ti gracias por otra madrugada más contigo por otra oportunidad que me regalas para hacer las cosas mejor y darte honra y gloria te doy gracias por cuidar la noche de mi familia y por cada bendición y regalo que nos das a diario mi Señor por medio de esta oración que nace desde lo más profundo de mi corazón pongo en tus manos este nuevo día también te entrego mis esperanzas mis problemas y mis necesidades tú los conoces tú sabes que necesitamos y tengo plena fe en que vas a proveernos como siempre te pido en esta madrugada que no nos abandones no abandones a mi familia guíala llévala por buenos caminos caminos de paz que nunca se sientan solos que nunca se sientan abandonados que por más turbulenta que sean las aguas tengan la certeza que tú estás ahí para asistirlos y si en algún momento mi Dios las cosas no resultan como nosotros esperamos enséñanos a ser pacientes y a mantener la fe por favor llena nuestra vida de esperanza para mantenernos firmes aún en medio de las más fuertes de las tormentas danos el valor para poder salir siempre adelante mi Señor que hermoso es poder ser tu hijo y sentirse lleno de tu amor te suplico que hoy rodees a mi y a mi familia con tu Espíritu Santo y nos cuides y nos bendigas y nos libres de todo mal gracias mi Dios por encontrarte conmigo cada mañana gracias por escuchar mi oración una vez más amén oh Señor oh Señor Amén.